El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portátil Cari Con mi tambor Y cuando Dios me dio rojeándome Me sonrió La oficina de la juventud les desea una divertida navidad ¡Yupros de la juventud! ¡Yupros de la juventud!